1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 y el que se agotaba el tipo que murió ahora están intimidando a las familias pero ahora no se acuerda el día regresó ¡Dos! Se va a salir una banda y consiguieron una banda que acababa vuelve a salir y con sus hermanos se preparó a volver ¡Cuánto olvida! ¡Onta olvida! ¡La energía me acotaba! ¡Onta olvida! ¡Onta olvida! ¡Onta olvida! ¡Onta olvida! ¡La energía me acotaba! ¡Onta olvida! ¡Onta olvida! ¡Onta olvida! ¡Onta olvida! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Las dos siglas, ¡Machicadas de calma! ¡No hay nadie que pade lo que tiene policía no está. Jorge, di un hombre que en su vida lo atrevió a respetar lo que el destino lo ha entregado. ¡Nuestra historia! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!